¿Qué tal mis decimales? Espero que les estén pasando muy bien, yo soy Décima Vadilla y les doy la bienvenida a 10 curiosidades de Fines of Freddy's edición 2020. Antes de empezar con el video, quiero recordarles de que Fines of Freddy's salió a mediados del 2014 y desde esa fecha a 2020, la historia se ha expandido y han surgido nuevas cosas y muchísimas curiosidades. Y bien mis decimales, sin más nada que decir, empecemos. La guitarra de Bonnie Con la salida de Fines of Freddy's en el guante a finales de 2019, Scott Cautton tuvo problemas con el diseño original de la guitarra de Bonnie, ya saben esa guitarra que conocemos desde Fines of Freddy's 1, de la cual el diseño poseía derecho de autor. Por lo cual Scott Cautton tuvo que cambiar posteriormente el diseño y aunque seamos sinceros, ese diseño actual no está nada mal. ¿Podríamos dañar a los animatrónicos? Aún sabiendo que los animatrónicos son seres muy fuertes, nos preguntamos si algún día podríamos dañar a algún animatrónico. Aunque los animatrónicos son seres imponentes y en la mayoría de los casos aterradores, la respuesta es sí. Sí podríamos dañar de diversas maneras a los animatrónicos. Según la saga de videojuegos de Fines of Freddy's, las formas más conocidas para detener a los animatrónicos son cuatro. Entre ellas tenemos los Electrochock, tenemos el fuego, el agua y los ataques cuerpo a cuerpo. En diferentes entregas de la saga podemos ver a diversos animatrónicos sucumbir ante estos elementos. ¿Remake de los animatrónicos? Kirin, la que es actualmente la CEO de Lumix, respondió a Daoko en una entrevista que los animatrónicos fueron moldeados desde cero a partir de los modelos originales y otorgados por Scott Cautton para el videojuego Fines of Freddy's Special Delivery. Y bueno, todos sabemos el resultado de esto. Esos animatrónicos están finamente detallados y es todo un placer visual admirarlos. ¿Sabías que Springtrap aún sigue vivo? Y aunque ya hemos visto morir y ser destruido de diversas maneras a nuestro querido amigo amarillo, lo cierto es que aún sigue siendo parte de la historia de Fines of Freddy's en la actualidad. Esto lo podemos ver en el final del videojuego Fines of Freddy's Hell One Tip. Según la historia, Springtrap logró pasar todos sus datos y memoria a un videojuego que estaba en desarrollo en ese entonces por Freddy Fazbear Entertainment, antes de ser incinerado y destruido por Henry posteriormente. En las escenas finales del videojuego podemos ver cómo Springtrap intenta por medio de un casco de realidad virtual meterse en nuestro cerebro. En el peor de los casos, y si perdemos la partida, Springtrap logrará manipular nuestro cuerpo. Contrariamente, si ganamos la partida, podremos encarcelar la memoria y todos sus datos en un peluche. Freddy in Space 2 ¿Sabías que este videojuego fue hecho especialmente para recordar fondos para la investigación y tratamiento del cáncer infantil? Y que por medio de directos de diferentes youtubers logró recordar un millón de dólares. Según palabras del mismísimo Scott Cawthon, este videojuego fue creado para honrar la memoria de Skylar Jean, fanático de Fines of Freddy's, que lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer y falleció el 26 de octubre de 2019 a la edad de 12 años. Una de las preguntas y los enigmas más grandes de la comunidad de Fines of Freddy's se resume en qué instrumento toca realmente Bonnie. Aunque ciertamente todos estamos acostumbrados a decir que Bonnie toca una guitarra, esto cae en una contradicción simplemente viendo lo que era el modelo original de Bonnie, en el cual podemos ver que la supuesta guitarra de Bonnie solo tiene cuatro cuerdas, y esto convirtiendo una guitarra a bajo, ya que el bajo solo tiene cuatro cuerdas y la guitarra posee seis cuerdas. Pero tranquilos mis decimales, esto ya está resuelto con el nuevo diseño de Bonnie que hicieron para Fines of Freddy's Hell One Tep, en el cual podemos ver que sí, efectivamente lo que toca Bonnie es una guitarra con sus seis cuerdas. Multiplataforma Para pleno 2020 y finales del 2019, la mayoría de los videojuegos de la saga de Fines of Freddy's poseen diferentes consolas en las cuales podremos jugar. Algunos ejemplos de estas plataformas serían Computadoras, dispositivos Android, dispositivos iOS, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Y así es mis decimales, ahora no hay excusa para no jugar Fines of Freddy's. Five Nights of Freddy's rompiendo Records Guinness Y así es mis decimales, a como lo escuchan. Tal vez muchos de ustedes no lo sabían, pero Fines of Freddy's posee un espacio en el libro de los Records Guinness, en el cual se le atribuye el record por mayor cantidad de secuelas sacadas de un videojuego en un año. Aunque bueno, todos sabemos que Scott Cawthon posteriormente se arrepintió, diciendo que le hubiera gustado tener un poco más de tiempo o tomarse un poco más de tiempo para desarrollar aún mejor la historia de Fines of Freddy's. Bandas sonoras originales Aunque las primeras entregas de la saga tienen música de producción genérica, en muchos de los casos está alterada por Scott Cawthon según sus necesidades, en entregas de Fines of Freddy's posteriores finalmente podemos escuchar música y bandas sonoras compuestas por Leon Riskin especialmente para cada videojuego, de los cuales algunos son Fines of Freddy's Sister Location, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator y Fines of Freddy's World. Y así es, es por esto que Fines of Freddy's Pizzeria Simulator tiene una banda sonora excepcional. ¿Canon o no canon? Aunque todos sabemos de que Scott Cawthon tiene la costumbre de hacer la historia de Fines of Freddy's demasiado intrincada, él mismo afirma que las novelas y libros de Fines of Freddy's no son canon, pero que aún así comparten muchísimas similitudes y que incluso la historia de Fines of Freddy's en los libros y novelas pueden ayudar a armar el rompecabezas de la historia original de Fines of Freddy's en los videojuegos. Y bueno mis decimales, esto fue 10 curiosidades de Fines of Freddy's edición 2020. Y si te gustó este video no olvides apoyarlo con un me gusta, comentar y suscribirse para no perderte los próximos videos de mi canal. Te dejo esta lista de reproducción, de test y pruebas de Fines of Freddy's para probar y ver que tanto conocemos de la historia de Fines of Freddy's y ver si somos verdaderos fans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!